Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Buenas tardes, República Dominicana, Carlos de San Juan y punto. El perfume me lo estoy echando porque el general, soy descendiente, del general Moisés Alexander Anderson, general y gobernador de Samaná en la época de Lee. Y pasó una vez un fotógrafo, pero Macabón no sabía lo que era eso, y le preguntaba a Cabrera, a su asistente, ¿qué es eso Cabrera? Y Cabrera le dice, el último invento de Europa, un daguerrotipo. ¿Y qué es eso? Dice, mire, que sus fotos pueden estar todas en Samaná. ¡Oh! Ya no me han hecho desde la caja de ratones. Bueno, y Macabón manda a pedir todos los perfumes, y comienza, y foto, a luz a mesa. Bueno, cuando el fotógrafo le entrega la foto, Macabón hace esto. Fusílalo, pero ¿y por qué? No huelen las fotos y el perfume, sino excelencia. Y las fotos y la imagen no perciben los olores. ¿Cuántas anécdotas de Macabón? Macabón que fue gobernador de Samaná. Miren, señores, yo voy a hacer una recomendación a mucha gente que aspira a puestos públicos. Pero, sea sincero con usted mismo. Si usted sabe que no califica, que no tiene récord para ganar, no pierda su tiempo haciendo afiches, promoviéndose, porque sea sincero con usted mismo. Si usted sabe que no va a ganar, ¿para qué usted se pone a promoverse? No lo haga, no lo haga, no pierda el tiempo, por favor, no lo pierda el tiempo. Dime, gente, ya, escríbeme. Entonces, no pierda el tiempo con esto. Nota luctuosa. Me avisan otra nota luctuosa. Miren, señores. Le digo esto porque yo dije hace tiempo, y dije aquí hace tres meses, los numeritos de los aspirantes a la alcaldía por el PRM. Andrés Cueto apenas tenía un 3.9%. Entonces, no tenía, no lo alcanzaba Ulises Rodríguez, que tiene un treinta y pico, un 38.7%, por ahí más o menos. Entonces, si usted analiza, Andrés Cueto estaba, la imagen de Andrés Cueto desgastada, los apagones, todo lo que ha hablado Andrés. Tú tienes la nota luctuosa. Móme la nota luctuosa ahí, por favor, si tú la tienes ahí, para comenzar con esto, para comenzar divertido el día. Nota luctuosa. Ha fallecido en la ciudad de Santiago las aspiraciones de Andrés Cueto. ¡Ay, Dios mío! A la alcaldía de Santiago. Luego que el presidente le dijera que él no sale en ninguna encuesta. ¡Ay, cueto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Son sus deudos Erickson Morel, el cual invita al sepello, el cual será de Norte la 30 de Marzo. Habrá cigarrillos, menta y chicle para los que asistan. Y abrazo gratis de parte de todos ellos. ¡Ay, ay, 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 ay! Que Dios acoja en sus santos senos lo que fue la candidatura a la alcaldía de Andrés Cueto. ¡Ay, Cueto! ¡Ay, guay, 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 guay! ¡Ay, guay, 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 guay! El que gana es el que goza. ¡Qué malo soy! Bueno, enterramos a Cueto ya. Ahí anda uno, por ejemplo, me dijeron que es de deporte, de ridículo. Eh, miren, yo entiendo que los médicos profesionales de la salud lo hicieron mal, como una marcha al palacio. Consiguieron arrempujones, consiguieron ser maltratados, no consiguieron nada, nada. Pero si los médicos todos agarran en cada pueblo donde tienen su local y marchan todos en cuera desnudos, en bandas y brasieles, pantaloncillos, van a llamar más la atención del gobierno y del mundo. No sé si me entienden, o sea, las marchas tienen que ser ahora desnudos en cuera, como decimos los dominicanos, para que tengan efecto. ¿Usted imagina hacer en cabo en cuera, el viejo, hay toda la doctora desnuda, con sus pantas y brasieles? Hasta en bajas pueden ir, no hay problema. Pero así la marcha tendría mayor efecto. Porque fueron al palacio, ¿y qué le dieron? Empujones, galletas y pecosas. Más nada. Entonces las marchas deben de ser, haga la desnuda, desnudo todos los médicos y ustedes verán que sí le van a hacer caso al gobierno. ¿Cómo le digo ahí cuando tú te pasas de contento en una actividad? Hay una fiesta, muchas veces hay un borracho, un necio, que se pasa de contento y cuando te pasas de contento, ah, la imagen, ok. Miren señores, hay una carretera peligrosísima, que no entiendo, igual que la del sur, tanto accidente en la carretera de Bávaro. No entiendo por qué tanto accidente, porque se supone que hoy en día todo está hecho con tecnología de punta. Es increíble. El puente para entrar a San Francisco de Macorís y para entrar a Mao lo hizo el generalísimo Trujillo. En aquella época no había la tecnología de hoy en día. El puente es Rafael de Mao y el puente de San Francisco de Macorís y varios puentes más. ¿Quién lo hizo? Trujillo. Entonces, ¿cómo es posible que estos puentes duren más que lo que se hacen ahora cuando la tecnología está más avanzada y las construcciones son prepuarticadas, como dicen los ingenieros? Todas las pendejadas que yo hablo. ¿Por qué les voy a decir algo? El Kodia, yo no creo en eso en este país. Puede que estapan uno con otro todas las cosas que hacen mal. es un club de ingenieros y de aquí estén donde ve Romo y va a dominó. Pero yo voy a reiterar cualquier vicio que tenga esta carretera de Bávaro, vamos a arreglarlo, señores. Ya está bueno el accidente. miren señores, Ulises Rodríguez tiene un 39%, como yo lo dije, como aspirante al PRM en la alcaldía de Santiago. Yo la extorto a los demás que ya ven de ridículos subiendo fotos de estrechando manito de que puñito con deportistas. No, no, ya señores, los números le dan a Ulises Rodríguez ganancia en Santiago. Entonces, si Ulises es el candidato que le garantiza al PRM en la alcaldía, usted debe estar ridículo porque supone que van a escoger al que garantiza que es Ulises Rodríguez es usted. Cuánta gente estúpida en el medio. Deja, está pirando ya que es Ulises el candidato por el PRM. Voy a irme. Voy a irme. Ya lo pusimos eso. Aquí, mírenme ellos. Miren, señores, ¿y qué pasó con el muro fronterizo? Y se habló tanta baba de que iban a hacer un muro en la frontera, de que esto, de que miren, de que ahí no va a pasar nadie, de que este muro, que esto va a hacer. Miren, y no se ha vuelto a hablar más nada porque fue un tema que se escogió para callar el pueblo en un momento determinado ciertos problemas que habían y la gente comenzó a dejarse embobar, a dejarse en la cabeza de pupú, de ñeca, de feca con esto del muro. Mírenlo ahí, ahí está paralizado el muro. Por eso lo dije a ustedes y ustedes no me hacen caso. Es un cuento como el de Pedro el animal de Juan Bobo. Ese cuento no existe. Mírenlo ahí el muro a Raquel Peña le avise que hable ahora y diga algo del muro. Que hable, que digan algo del muro. Nada diciendo del muro. Miren, otra cosa más. Yo les cuento a ustedes que la reforma policial ya no va este año. No hay tiempo, van a decir, no hay recursos porque lo primero que hay que hacer para hacer una reforma policial, atención Luis Abinader, atención Chubacke, cara de caballo, es, atención Ten, pero Ten no, los genios que están en todo metido. Es un levantamiento de todos los cuarteles policiales en el país. dignificar esto, hacer detagamentos que valga la pena, dignificar los detagamentos. Cuando se haga esto, entonces hablemos de reforma policial. Otra cosa es mandar a la calle sin cenar, sin una aspirina, sin una botella de agua a una patrulla es mandar a pedir porque lo correcto es que tengan que sea un pote de esto con hiel y agua, un botiquín con aspirina y que se le entregue 200 pesos de dieta cada uno para que tengan en la calle su cena. Entonces no me hablen a mí de reforma policial, que la reforma entra por el estómago primero. Entonces aquí se habla de reforma policial, un grupo de estúpidos, caineteros baratos comenzando con Chubasque, porque ese tipo está ahí nombrado. Yo no entiendo por qué Luis Abinader puso a ese estúpido, ese imbécil, a ese orate ahí, habiendo gente más inteligente que él. La reforma policial se debe de hacer con los mismos policías, con los generales y sentarse porque eso es lo que se da la problemática. Y parte de la ciudad civil, entonces te agarra y dice, mira, los cuarteles, esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y ya. Vamos a poner una pausa y de breve volvemos con más. Hmm. Gracias por ver el video.